Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Bandán. La leyenda del culturismo Lila Brada habló sobre la tremenda diferencia de peso que tenía ante sus rivales. Entre 13 y 22 kilos menos pesaba que todas las demás estrellas del culturismo de su época. La Brada también habla sobre la dieta de una competición y sobre sus físicos favoritos, esos que lo inspiraron. En un reciente vídeo subido a Youtube, el campeón que luchó contra los gigantes de su época quiso recordar cómo la mayoría de sus rivales le superaban en más de 20 kilos de peso cuando él estaba en el mejor momento de su carrera. Exitoso culturista de finales de los 80 y principios de los 90, Lila Brada fue conocido sobre todo por su tremenda estética, su físico proporcionado y su siempre excelente puesta a punto. A pesar de no haber ganado nunca el título de Mister Olimpia, Lila Brada está considerado uno de los más grandes culturistas de la historia. La Brada es una inspiración para muchos de los nuevos culturistas, que ven en él un ejemplo de longevidad y de estilo de vida saludable. El icónico culturista reflexionó sobre la lucha contra los culturistas que los superaban en muchos, muchos kilos. En una época en la que no había la división de las 212 libras, la Brada se vio obligado a batallar contra auténticos gigantes en una clara desventaja de tamaño. Hay que entender que en aquel entonces no existían las 212 libras. Todo era categoría open, así que había alguien que podía pesar menos de 200 libras y otro que superaba ampliamente las 250. En ningún momento de mi carrera le di menos de 12-13 kilos de ventaja a mi siguiente rival. La Brada explicó que muchas veces lo superaban en más de 23 kilos, pero aún así fue capaz de lograr una hazaña, quedar entre los cuatro primeros en el Mister Olimpia durante 7 años consecutivos. Siempre pesé 12, 15, 22 kilos menos que los muchachos contra los que competía. Por eso tenía que prestar mucha atención a los pequeños detalles. Yo no podía permitirme estar un kilo, medio kilo fuera de forma. Ya sabes, no alcanzar ese pico perfecto, porque entonces un tipo mucho más grande me ganaba fácilmente, era capaz de impresionar a los jueces mucho más. Esto me hizo prestar mucha atención a todos los detalles, todo, desde posar hasta la puesta a punto, la pose, el bañador que elegía, la forma en la que me paraba en el escenario, el bronceado. Quiero decir, yo no dejaba nada al azar. Lila Brada también quiso decirnos qué leyendas lo inspiraron durante su majestuosa carrera. No puedo decir que hubo un físico profesional masculino que me inspiró más. Creo que fueron varios. Frank Zane, Franco Columbo, incluso tipos como Mike Menzer, con los que realmente lo tengo mucho en común en términos de físico, pero realmente me gustó su enfoque sensato al entrenamiento. El entrenamiento de alta intensidad, ya sabes. Así que esa fue una de mis primeras influencias. Más tarde llegó el león del Líbano, Samir Banud, que ganó el Mr. Olimpia en 1983. Él también fue un mentor para mí desde el principio. Me inspiré mucho en ese tipo de físicos. Y también en Mohamed Makaoui, una vez que dos segundos en el Mr. Olimpia, siendo un tipo muy pequeño como yo. Simplemente grandes culturistas simétricos y proporcionados de aquella época fantástica. Labrada también habló sobre la dieta de competición y sobre cómo minimizar el sufrimiento. Un proceso de dieta durante un periodo de 12 a 16 semanas. Todavía lo hacen hasta el día de hoy, pero les diré que este concepto de sufrimiento extremo me resulta extraño. Eso no significa que haya trabajado menos que cualquier otro tipo. Es solo que mi enfoque en la dieta fue tan sistemático y lo controlé tan perfectamente que literalmente podía eliminar una a 200 calorías por día en mi dieta. Pude manipular y evitar que mi metabolismo se desacelerara durante ese periodo de tres meses previo al escenario. Creo que lo que sucede mucho hoy en día es que todavía hacen lo que hacían en mi época, con lo que hacían la mayoría de los muchachos. Labrada, siempre con un enfoque científico, está orgulloso de cómo manipulaba la dieta a su antojo. Miran fijamente la cantidad de comida que comen o solo seguían por los gramos y las medidas de la comida en lugar de contar las calorías y ser muy precisos. Mantener eso en un registro diario y recortarlas metódicamente o incluso oscilar las calorías periódicamente. Tuve un enfoque, se puede decir, que científico y creo que eso me salvó de ese modo de hambruna. Les diré al mismo tiempo que tuve periodos en los que hice dietas tan estrictas que resultó muy, muy difícil. Recuerdo que casi me desmayé un par de veces. Siempre fui capaz de manejarlo mentalmente y siempre fui muy riguroso científicamente en mi enfoque. El estilo de entrenamiento que encontré que funciona mejor en todos los aspectos es el estilo de entrenamiento de alta intensidad. Teniendo en cuenta la carrera, el legado de Lila Brada, está claro que merece la pena escucharlo, como hace su hijo, Hunter Labrada, que el año pasado quedó en sexto lugar en el Mister Olimpia. Y a pesar de que no es su entrenador, está claro que su padre lo aconseja. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis, al igual que Lila Brada, que el sistema de alta intensidad de Mike Menzer es el mejor método de entrenamiento que existe? ¡Gracias! ¡Gracias!